Bien, en este video vamos a ver que es Kotlin Voy a explicarlo tomando como referencia la página oficial de Kotlin Y vamos a ver rápidamente en que consiste este lenguaje de programación Y que cosas nuevas nos trae Entonces, yo aquí he entrado a la página de Kotlin Que es kotlinlang.org Ustedes pueden ponerlo en su navegador Y van a encontrar tal vez una interfaz como esta O tal vez ya modificada, depende de cuando estén viendo este video Sí, entonces, Kotlin es un lenguaje de programación Que puede ser ejecutado en Android, en el navegador Como JavaScript, código nativo O en la Java Virtual Machine, es decir, para código en backend de Java Para los que les gusta el tema de lo que es Java Y ese entorno en la parte backend Pues pueden utilizar Kotlin en Spring Y ver cómo funciona, cuál es el rendimiento Algunas cosas que siempre nos dice la plataforma Es por qué usar Kotlin Aquí tenemos cuatro principales razones Una de ellas es porque es concisa Es decir, que reduce bastante lo que es el código boilerplay Que le llamamos Es decir, que se genera por defecto un código bastante largo Por ejemplo, cuando creamos clases en Java Nos genera los getters y los etters Vamos a ver que eso se reduce usando Kotlin Es más seguro Porque evita errores como la excepción del puntero nulo Sale en el pointer exception Y ya estamos viendo que no sabemos dónde encontrar los errores Y todo eso Es interoperable ¿Por qué? Porque como les dije en el anterior video Podemos usar Java y Kotlin Dentro de un mismo proyecto ¿Sí? Pueden los dos convivir Y no tener ningún inconveniente Para ejecutarse Ya que Kotlin depende de la Java Virtual Machine Para ejecutar código Y además porque es amigable con algunas herramientas Es decir, que podemos escoger cualquier editor de Java Para correrlo como algo en el servidor Y también hay aplicaciones móviles Entonces algunas cosas que aquí te da De cómo se ve más o menos un programa básico Ahí vemos Ya vamos a ver esto No es importante verlo por ahora Podemos usarlo en estas ides En el IntelliJ IDEA Android Studio El cual vamos a estar usando para Android Eclipse Y también para usarlo en la consola Como un lenguaje Simplemente Bajarnos el JDK Y el lenguaje de Kotlin Y ya Con eso podemos hacer Si, algunas acá nos dan algunos highlights Es decir, algunas de las empresas que usan Kotlin Entre ellas está Pinterest Uber Pivotal Coursera Entre otras Así que Esto ha sido una breve introducción aquí Viendo la información que nos da Kotlin Si quieren ver un poco más Pueden entrar a los distintos enlaces Que nos ofrece esta plataforma Ver algunas cosas específicas Como estos elementos que hay aquí Y ya ustedes pueden indagar un poco más Esto simplemente es para ver Qué es el lenguaje Y qué cosas nos ofrece Entonces Espero que este video Les haya sido bastante introductorio La verdad Y bastante útil Y en el siguiente video Ya vamos a ver Cómo instalar Kotlin Y Android Studio Así que los espero Hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!